Lo bueno de los vehículos eléctricos Volvo es que son silenciosos y sin emisiones. Puedes trabajar en el interior en zonas donde se precisa silencio. El FMX Electric es nuestro camión más versátil. Puedes construir las mismas superestructuras que antes y añadirle cualquier tipo de carrocería o peteo. Los clientes que operan en ciudades están limitados por la jornada laboral. Si deseas ampliar tu jornada laboral o no puede haber emisiones, puedes usar este camión y trabajar las 24 horas del día. No importa si llevas tu equipo cuando conduces porque es muy silencioso y preciso para operar. Así que es el mejor camión que hemos fabricado.